Al Sims, 7 segundos, les queda la ofensiva de Libertad, que hará el mejor sexto hombre, la tiene Bildosa, 2 segundos, tiene que tirar, va el zurdo, para 3, bombazo de Bildosa, y todo igualado en corriente. Primer triple en el partido para Libertad, moviendo la pelota, trabajando con paciencia.